Vamos por la cuatro, perdóname, Víctor. Ahí, ahí estamos. Bueno, se han recibido innumerables aportaciones, no exentas de críticas, queremos obviar, y que, de alguna forma, configuraban un bagaje, además, complicado de administrar. Porque unas eran contradictorias con otras, por lo tanto, implicaban que había que buscar tipos de equilibrios. Había otras que entraban en la categoría de lo que popularmente llamamos oiga, ¿qué hay de lo mío? Que, siendo muy interesante y siendo muy legítimo, sobre todo para las personas que hacían esas alegaciones, tenían poco valor de cara a incorporarles a un proyecto de ley. Yo creo que las críticas, en general, se pueden agrupar un poco en tres bloques. El primero, el que he dado en llamar la orientación estratégica, y ahí la crítica fundamental es que no era una ley suficientemente centrada en las personas, que no es integral, que no era inclusiva, que era muy reglamentista. Un segundo ámbito de crítica hacía referencia al excesivo peso que tenía la formación profesional y se vinculaba con el apartado anterior diciendo que tiene excesivo peso porque la ley está orientada exclusivamente hacia lo productivo y hacia la formación profesional. Yo creo que, además, se tenía una visión muy reducida de lo que no quería decir la ley sobre el sistema de formación profesional. Se identificaba mucho la formación profesional con la formación profesional inicial, cuando la concepción de la ley era radicalmente diferente. Como digo, la ley pretende hablar de un sistema de formación profesional desde los 16 hasta los 65 años. Y, por último, la última crítica, crítica importante también, es que faltaba aclarar el tema de la financiación y, en concreto, se pedía una memoria de financiación de la ley. Gracias. Tengo un inconmensurable ayudante. Bueno, a partir de ahí, evidentemente, al departamento le quedaba un trabajo arduo, importante y que yo creo que ha hecho, desde mi punto de vista, de una forma satisfactoria. Se trataba de analizar todo lo que se había dicho, se trataba de ponderarlo y se trataba de trasladarlo a una nueva redacción del proyecto de ley. Bueno, lo primero que hay que hacer en cuanto a la arquitectura... Se han hecho varios cambios que aparecen ahí sintetizados. En cuanto a la arquitectura de la ley, en primer lugar, se ha intentado dar una visión no diferente de la ley, sino que se trascendiera realmente, que se comunicara realmente lo que era la visión de la ley. Desde ese punto de vista, una ley desarrollada o centrada en el desarrollo personal. Y para eso, fundamentalmente, se ha reorganizado el articulado, se han agrupado artículos de una forma más coherente, como se han definido y aclarado conceptos, se ha aligerado también el texto en el que había muchas repeticiones. En algunos casos, algunas redacciones se han aligerado, en otras, de redacciones que eran demasiado concretas, se han vuelto más genéricas. Se han incorporado también aportaciones de forma importante al articulado y, por último, se ha eliminado algún error concreto que había. Bueno, lo que sí quiero resaltar es que, desde mi punto de vista, el resultado de todo ese trabajo realizado es, como digo, una práctica reescritura del proyecto de ley. Yo creo que nos encontramos ante un proyecto, ante un texto, que es un texto mejorado, pero creo también que sigue siendo básicamente el mismo texto. Si se lee con atención el primer texto y el segundo, a pesar de las diferencias, nos encontremos con que las líneas básicas, las líneas de fuerza, los argumentos fundamentales de la ley siguen siendo los mismos. Y a este respecto, yo quería decir una serie de cuestiones. Bueno, la primera, y es que el primer texto, pero también el segundo texto, son textos de ley centrado en las personas. A este respecto, yo reclamo una lectura atenta de lo que es la exposición de motivos, donde se dejan claros cuáles son las motivaciones de la ley y, desde luego, yo creo que este aspecto no tiene ningún equívoco leyendo el artículo primero que tienen ustedes proyectado. La presente ley tiene por objeto la ordenación y regulación de un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que responda de manera eficaz a las necesidades de formación permanente y de cualificación de las personas con el fin de favorecer su desarrollo personal, social y profesional y su contribución al desarrollo económico y social de Euskadi. Bueno, y en el segundo apartado, el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en coordinación con otras administraciones públicas y los agentes educativos, sociales y económicos, promoverá el aprendizaje a lo largo de la vida como medio de asegurar la promoción personal, la cohesión social y la empleabilidad, así como la satisfacción personal de sentirse activos y participar en la sociedad del conocimiento. Y me parece que este artículo primero tiene una gran importancia porque no solo deja claro que la ley es una ley para las personas sino que además establece algo que desde nuestro punto de vista es muy importante y es que no hay una iconotomía entre lo personal y las necesidades del sistema social y productivo algo que se había marcado con mucha intensidad desde algunas de las aportaciones que se han hecho en el proceso de debate. Yo creo que lo profesional, lo personal, lo social, lo productivo, está interrelacionado si queremos responder como personas y como país a los retos que nos plantea la sociedad del conocimiento. La formación profesional entendida en sentido amplio tal y como la entiende la ley es una necesidad clave de las personas y de Euskadi en el momento en que van a existir como decía antes múltiples transiciones entre el empleo y la formación, entre el ocio y la formación a lo largo de la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas y el país se va a enfrentar a un reto muy importante de competitividad y de ese reto de competitividad va a depender en parte nuestros niveles de bienestar social. Tercera cuestión a la que también se ha hecho hincapié. Bueno, como dice un viejo aforismo de la economía las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Por lo tanto tenemos la necesidad de priorizar. Hay programas y ámbitos de formación que tienen que ser prioritarios y hay programas y ámbitos de formación que aún siendo muy legables siendo muy recomendables y la ley debe impulsar a la hora de establecer la financiación pública es necesario priorizar porque los recursos son escasos. Y desde ese punto de vista la ley ha tomado claramente partido por definir qué programas y será el Parlamento la representación de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi el que tenga que tomar la decisión de qué ámbitos y qué programas son prioritarios para emplear el dinero público porque probablemente los recursos no nos van a llegar para todo. Bien, siguiente aspecto que también no se ha entendido suficientemente o no hemos sido capaces de expresarlo suficientemente en el texto anterior. No se hace una ley para hacer el aprendizaje de la vida se hace una ley para impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida. El aprendizaje a lo largo de la vida tal y como lo tenemos es un camino que tenemos que construir y en el que tenemos que generar el marco que permita recorrer ese camino pero no podemos resolver desde una ley todas las cuestiones que en estos momentos están planteadas. Tenemos un montón de trabajo entre administraciones e instituciones que hacer entre administraciones y agentes educativos. Tenemos que configurar sistemas ágiles que puedan ser capaces de integrar lo formal con lo informal con lo no formal. Todo esto saben ustedes que lo estamos desarrollando a través de procesos como el proceso de Bolonia como el proceso de Copenhague. Son conscientes todos ustedes del tiempo que llevamos en estos procesos son conscientes de que esto no es tarea fácil. Lo que tiene que hacer la ley es hacer un mandato claro a impulsar y a desarrollar estos caminos. Bueno, y por último lo que es el gran tema que no quiero obviar y es el tema de la financiación. Esta ley no va a tener recursos extraordinarios. Cuenta evidentemente con la memoria financiera como todo proyecto de ley pues evidentemente tiene que pasar por la oficina de control económico normativo algunos de los aquí presentes saben lo que es eso y la tortura que supone eso significa que hay que hacer una ascripción de partidas de costes explicar si va a tener coste para el gobierno si va a tener coste para otras instituciones para los ciudadanos. Nosotros entendemos que la apuesta de esta ley está en mejorar la eficacia del sistema que actualmente tenemos. Como decía antes tenemos montones de instituciones haciendo las mismas cosas es inevitable inevitable que haya solopamientos que haya duplicidades que haya falta de rentabilidades por lo tanto el gran objetivo de la ley es mejorar precisamente este aspecto y esto es precisamente lo que probablemente nos va a poder a permitir impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida sin necesidad de que tengamos necesariamente que invertirle mayores recursos. Invertiremos mayores recursos o menores recursos en función de las leyes de presupuestos que vayan aprobando de los parlamentos y un poco en función también de lo que es la situación como vaya mejorando la evolución económica del país. Bueno, pues sin más vamos a pasar a lo que es el esquema de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, el proyecto de ley como digo que en estos momentos está recorriendo su último trámite es un proyecto de ley que consta de una disposición de motivos que consta de cuatro capítulos dos disposiciones adicionales una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales y un conjunto de 48 artículos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar brevemente de la exposición de motivos. Yo creo que las exposiciones de motivos son siempre importantes en la mayor parte de las leyes yo creo que especialmente en una ley como esta cobra una especial importancia es especialmente importante y yo creo que en primer lugar como decía antes explica esos motivos que teníamos para elaborar la ley recoge también el camino que habíamos andado en esta comunidad para llegar al momento que nos permita ponernos en la plataforma de elaborar el proyecto de ley explica también los objetivos que nos queríamos plantearnos y sobre todo yo creo que hace tres cosas que son importantes en primer lugar situar el aprendizaje a lo largo de la vida como la respuesta necesaria a los cambios de nuestra sociedad y a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento en segundo lugar defiende un nuevo modelo de aprendizaje a lo largo de toda la vida centrado en la persona y sobre todo amplio integra integrador de lo formal lo no formal y lo informal y por último como decía el elemento de la orientación que consideramos imprescindible en todo este sistema de forma que requiere de un sistema de orientación permanente que acompañe a las personas a lo largo de su trayectoria ayudándolas a definir y a llevar a cabo su proyecto vital bien en cuanto al capítulo preliminar que consta de nueve artículos el artículo preliminar define lo que es el objeto de la ley los conceptos básicos en los que se sustenta las personas a las que va destinada y los rasgos básicos del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida sus fines los planes y programas la garantía de calidad el impulso a la innovación la flexibilidad y la movilidad bueno en el artículo 1 ya lo decíamos antes lo que pretende la ley fundamentalmente como decía pretende el impulso y la ordenación de un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que responda a las necesidades de formación permanente y de cualificación de las personas deja sentado que el aprendizaje a lo largo de la vida es una tarea compartida entre las administraciones con los agentes y en tercer lugar hace algo que se nos había reclamado que era la definición tanto del aprendizaje a lo largo de la vida como del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en cuanto al artículo 2 conceptos básicos pues hace como novedad con respecto al texto anterior aclara el concepto de formación inicial uno de los aspectos precisamente en los que mayormente se había insistido el artículo 3 establece la universalidad de la ley la universidad de los destinatarios de forma que sitúa al conjunto de la ciudadanía vasca como sujeto de derecho y al mismo tiempo establece prioridades y fundamentalmente la prioridad de las personas en riesgo de exclusión social y laboral el cuarto el cuarto los fines desarrolla los fines especialmente garantizar a toda la ciudad navidad vasca como digo la cesa universal y en condiciones de igualdad y detalla las propuestas del gobierno para conseguir estos fines y el artículo 5 garantías de los planes y programas pues explica algunas de las características más importantes como la flexibilidad variedad y calidad de las ofertas formativas el garantizar la formación tanto en euskera como castellano el adecuar la formación la oferta formativa a las demandas sociales y del entorno productivo mediante la actualización permanente de los contenidos formativos integrar objetivos coeducativos y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres facilitar el acceso a las personas o colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades educativas especiales incorporar la orientación libre de condicionamientos de género como un elemento esencial de apoyo a las personas en la configuración y realización de sus proyectos personales y fomentar la cooperación y coordinación entre las distintas instituciones y agentes del sistema en cuanto al resto de los artículos que componen este capítulo pues bueno como digo me voy a centrar voy a comentar brevemente exclusivamente el octavo y el noveno el octavo en cuanto a flexibilidad y conexiones del sistema en la medida en que compromete al gobierno a fomentar los tránsitos dentro del sistema educativo así como entre el sistema educativo el sistema perdón laboral y el sistema educativo establece el papel como decía de los servicios de orientación y por último en el artículo 9 concibe la movilidad como factor de aprendizaje bien en cuanto al capítulo primero es probablemente uno de los capítulos en los que más se ha transformado el texto con respecto al texto original se ha sustituido el anterior artículo en el que se hablaba de instrumentos del aprendizaje a lo largo de la vida por agentes y se ha sustituido aquel listado más o menos exhaustivo en el que alguien quedaba afuera y planteaba que había problemas de inclusividad por una redacción bastante más genérica que permite que todos aquellas agentes todas aquellas instituciones centros que realizan actividades a lo largo de la vida puedan ser considerados agentes del mismo como ven ahí los agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida se consideran a todos los centros y entidades de titularidad pública y privada que desarrollen actividades en el marco del plan o que desarrollen actividades en el marco del plan vasco de aprendizaje a lo largo de la vida bien en cuanto a los ámbitos y los programas establece cuáles son los ámbitos en que se deben desarrollar prioritariamente las acciones de aprendizaje a lo largo de la vida lo mismo pasa con los programas priorizando tanto los ámbitos como priorizando los programas en cuanto al artículo 13 requisitos de las personas y requisitos de los proveedores el artículo 13 establece los requisitos de las personas para el acceso a los programas de formación y el artículo 14 el requisito de los proveedores para el desarrollo de los programas y las acciones formativas de cara a garantizar precisamente el nivel de calidad de los mismos por último el artículo 15 está dedicado a la acreditación y al reconocimiento bien la segunda sección del capítulo 1 sección muy importante déjame que le mando casi perdón está dedicada al impulso de la formación a distancia y fundamentalmente de la formación a distancia por medios por medios telemáticos el objetivo fundamentalmente de esta sección es acercar la formación a la ciudadanía y posibilitar el acceso a la formación a las personas que hasta ahora no podían hacerlo como consecuencia de obligaciones de tipo laboral o familiar establece también cuál es el sujeto de la formación a distancia y los instrumentos para la formación a distancia que van a ser fundamentalmente el Instituto Vasco de Educación a Distancia que se crea mediante esta ley y los centros colaboradores me van a perdonar la prisa pero no sé cómo ando de tiempo en segundo lugar el capítulo segundo está dedicado al sistema integrado de formación profesional en este capítulo tenemos tres secciones dedicadas respectivamente al sistema integrado de formación profesional al reconocimiento de la experiencia laboral y los aprendizajes no formales y por último a los centros integrados bueno me parece especialmente importante el capítulo el capítulo digo perdón la sección primera dedicada al sistema integrado de formación de formación profesional fundamentalmente la ley lo que pretende es establecer un sistema integrado de formación profesional que partiendo del concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida sea capaz de atender las necesidades de cualificación y recualificación del conjunto de la población vasca a lo largo de su trayectoria profesional con independencia de su situación laboral que supere la concepción de la formación profesional como un hecho puntual desarrollado con carácter previo a la inserción laboral o posterior como consecuencia de alguna situación laboral sobrevenida que conciba la formación profesional como un auténtico derecho a adquirir y actualizar cualificaciones y que permita reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas por medio de la experiencia laboral u otras vías no formales e informales de aprendizaje bueno en definitiva se trata de establecer en un cuerpo de ley todo aquello que ha sido el desarrollo lo que ha sido el espíritu y el desarrollo de la ley a partir de la ley 5.2002 de las cualificaciones y de la formación profesional se trata de establecer el sistema nacional vasco de formación profesional con los mismos elementos con los elementos del catálogo de cualificaciones el mecanismo para el reconocimiento de los aprendizajes formales o no informales el aseguramiento de la calidad y el papel de la orientación en este sistema de forma que tengamos realmente un auténtico sistema de formación profesional configurado con rango de ley en sus elementos instanciales y un aspecto que me parece especialmente relevante en este aspecto es precisamente la creación de la comisión interdepartamental para el desarrollo del sistema integrado de formación profesional es decir la ley 5 en 2002 hacía un mandato a las administraciones educativa y laboral de oiga ustedes tienen que hacer esto nosotros damos un paso más y decimos hay un organismo que se encarga de hacer esto no solo es un principio es un principio llevado a la práctica porque esa es la intención fundamentalmente que perseguimos con esta ley con esta ley que se encarga